Hola, soy Alberto Valiente, analista del primer equipo del Rayo Majadahonda. Función es un poco un trabajo en la sombra. Yo al final lo que me dedico sobre todo es a servir como soporte para el cuerpo técnico, tanto en análisis del equipo propio como en análisis del equipo rival, para que toda la información que podamos obtener y que podamos llegar a recopilar acerca de un equipo o de nuestro propio equipo, llegue de la manera más clara y más filtrada al cuerpo técnico. De manera que todo lo que preparemos en los entrenamientos y para las sesiones posteriores ya lo tengan perfectamente estructurado y organizado. La semana de trabajo la estructuramos en dos fases. Por un lado, presentamos al cuerpo técnico al inicio de la semana, en los dos primeros días, un informe del rival que vamos a tener esa misma semana, para poder ir preparando todos los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de la semana de entrenamiento. Y en ese sentido servimos un poco de soporte en cuanto a orientación, en cuanto a poder aconsejar un poco cómo orientar los contenidos. Desde mi puesto lo que nos encargamos es de ir preparando el análisis del rival con el que nos enfrentaremos, no el siguiente fin de semana, sino pasado un partido, para a principio de la semana que viene poder tenerlo ya realizado y presentárselo directamente al cuerpo técnico. Dentro de la semana de trabajo nosotros servimos sobre todo como soporte en grabación y en análisis de entrenamientos, para poder comprobar realmente que las sensaciones que hemos obtenido después del entrenamiento han sido positivas. Y también trabajamos en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento, dando pequeñas pinceladas o pequeños aportes que puedan adaptarse un poco más a lo que sería el trabajo enfocado al rival que nos toca ese fin de semana. Una vez terminamos la semana de entrenamiento, llega el día del partido, el día importante para nosotros. En ese día, sobre todo, tenemos que buscar estar tranquilos, tenerlo todo más o menos controlado dentro de nuestra medida. Y yo me centro en dos funciones principales. La primera, antes del partido, cuando recibimos la alineación del equipo rival, ayudar al míster y a todo el cuerpo técnico a tener claro qué jugadores van a ocupar qué posiciones. Y posteriormente, yo durante el calentamiento del equipo, me subo al stand de grabación y preparo todo el set de grabación. La cámara, el ordenador portátil que tenemos al lado, que nos sirve de soporte y todo lo que se pueda necesitar para la grabación. Durante el partido, realizo la grabación del mismo y estoy en comunicación con el banquillo para, tanto en descanso como en momentos puntuales, poder hablar con ellos y determinar ciertas cosas que están ocurriendo en el partido. Y al acabar el partido, yo me encargo fundamentalmente de hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el partido, también en base consensuado con lo que ha percibido el entrenador, para posteriormente preparar un vídeo que será presentado a los jugadores el primer día de la semana de entrenamientos, para ver un poco errores y aciertos que hemos tenido durante el partido y cosas que se pueden corregir o cosas que hemos hecho bien. ¡Gracias!